Luego del triunfo en el partido amistoso ante los Cholos de Tijuana, el entrenador de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, afirmó que le gustaría dirigir a la selección mexicana. ¿Por qué no encuentran al técnico? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a México? Porque hay intermediarios y hay gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra. Yo nunca, nunca me ofrecí a ningún empresario para que me traiga a la selección mexicana. Y eso creo que me da el fuerte para que los jugadores mexicanos crean en alguien.